Desde hoy, hasta que tengas mi edad, van a cambiar muchas cosas. Anita, Tere, Beatriz, Rosa, Charito. Me casé cinco veces. Me emisioné a esa lima a los nueve años. Cuando crecí, jugué por el Mariscal Zucre. Paseé al Municipal en el 58 y ganamos al equipo de pelea. Pero también es tu honora, mi gran amor. ¿Qué tal cuerpazo? En los años 60, la gente decía que tenía las mejores piernas de la televisión. Seguí mi carrera como entrenador y pasé por más de 40 equipos. Conseguí 15 campeonatos y hasta hoy lo recuerdo. Silvia, Vicente, Juanita. Pero el tiempo lo cambia todo. Cambia tu cara, cambia tu piel. Marta, Ivón, haz todas las cosas con locura. Y ella también. Pero amor, lo que se llama amor, solamente por una camiseta. Y es que hay un amor que es para siempre. Que no pasa de moda. Alianza. Alianza. Alianza Lino. No pasa de moda. Gracias por ver el video.